¿Por qué te acusan a ti? No sé por qué me acusan, si en verdad yo siempre tuve una buena amistad con él y fuimos como hermanos siempre. Yo tuve toda la vida que llevaba. ¿Quién te acusa a ti? ¿Quién te está acusando? Allá fue a mi casa de los policías de Villa González a Bucán. Supuestamente fue el de los vecinos en él. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Refreca? No, yo estaba en la casa de una vecina mía sentado. Entonces, como dijeron que estábamos sentados allá, la vecina mía, los hijos de ella, estábamos sentados. Y él llegó y nos saludó y todas las cosas. Y se despide y se va. Entonces, ya como a las horas y media, yo me voy a acostumbrar a mi casa y me duermo. A las seis de la mañana, cuando voy para el trabajo, la fuente, una compañera de trabajo me dice a las seis o cinco de la mañana que ahí lo mataron. Entonces, ahí yo operé a las doce, pero yo pensé que el trabajo fue el viernes y todo. Yo fui al del horno y todo, no y más. Y no había pasado nada y fue ayer que yo me enteré de todo eso. Entonces, ¿por qué te estaban acusando a ti? ¿Por qué? Si se le dio esa beca razón, ¿por qué dime tú? En el momento del hecho, ¿dónde tú estabas? En la casa de la vecina, en una vecina mía, soy muy serio. ¿Tú estabas con él? No. ¿Y cómo fue que lo mataron a tiro? Seguro yo, pues, se fue a Dicatino, porque yo nada más fui allá. Después que lo vi en la noche, lo vi en el otro día, pues, ya en la caja. Entréganme porque, según ellos, no era para nada malo y quieren ir por mi casa. Y si usted me está buscando, no para nada malo y está tan complicada. Y si usted no me encuentra en mi casa, usted no tiene por qué tirar tiro. Y yo estaba parada por la calle, en una fritura comiendo. Y ellos me pasan por delante y me vienen y no me dicen nada ni nada. Si usted me vio en la calle, ¿por qué usted no me paró ahí? Andaría gente. ¿En tu casa hicieron disparos? Sí. ¿En algún momento de tu vida? No, no, nunca. Yo siempre fui amigo de él, el padre que vuelve. ¿Tu hijo a presentarlo aquí? Bueno, mi amor, porque lo están buscando la policía y como él no tiene una vez que va, tenemos que dar la cara para que esto se solucione. En el espacio, por favor. ¿Usted teme por la seguridad de su hijo? Claro que sí, por eso le estoy escribiendo, es que vean que él está entero, que no tiene un golpe por ningún lado y que él quiere salir de este problema. ¿Es cierto que los policías dispararon cuando fueron a buscar? Sí. ¿Por qué? No sé, mi amor, porque él vive en la otra calle que yo vivo, porque él vivía con su esposa ahí. Y se separó de ella y se quedó viviendo ahí. Entonces, se ha muerto y no teó ahí, yo me preocupé y comencé a llamarlo. Yo no pensé decir por qué, yo dispararon. ¿Se vio en algún momento? ¿Se había metido en algún conflicto? No. ¿Nunca estaba preso? Normalmente cayó preso por redada y no sé nada. El muchacho con la padre, pero él estaba donde una vecina donde ese niño lo mataron, que la vecina misma me dijo hasta con la ropa que mi hijo andaba vestido. Sí. ¿Se han terminado como madre responsable en negar? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque quiero que esto sea clara y que todo eso son los enemigos a lo de ese punto. Él no tiene nada que ver con eso. No, él no tiene nada que ver con eso. No, él no tiene nada que ver con eso. ¿Y la persona que mataron? ¿Cómo se llama? Yo creo que antes se llama la dama y su nombre. Si, no hay que hacer que ya no se hable. Sí. 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 Sí.